...y dados que han estado por el tiempo también, así como hoy día debemos de ser desechado la exhumación de 57 tumbas, de 57 soldados para que no sean las mejoras que estaban estrellas, se quede usted, olvidando a no ser. En este stand nosotros vamos a poder ver el material que se utilizó en la guerra del Chaco, que es del 32 al 35. Si ustedes pueden observar allá, el material para esa época era la más moderna que existía. Nosotros para entrar en la guerra del Chaco hasta tanques teníamos, los paraguayos no tenían tanques. Y nosotros en esa época estábamos pasando recién de una reestructuración de las Fuerzas Armadas, porque en el año 1904 cuando terminó la guerra, el Tratado de... En 1904 firmamos la paz con Chile, nosotros agarramos y necesitamos una reestructuración de las Fuerzas Armadas. Es ahí que viene el Hans Kuhl de 1908, el general Hans Kuhl, que llegó a ser incluso comandante de las Fuerzas en campaña, de las Fuerzas Bolivianas en campaña. Él vino en 1908 a reestructurar el ejército y estuvo hasta 1911, más o menos. Y en sus vacaciones, que se fue de nuevo a Alemania, porque vino con un grupo de 20 hombres a reestructurar el ejército, fue de vacaciones y ahí se enlistó otra vez a la Primera Guerra Mundial y sucede la Primera Guerra Mundial. Terminada la Guerra Mundial, Hans Kuhl vuelve a Bolivia, ya vuelve con el grado de generado, ya vuelve como héroe de la Primera Guerra Mundial para su país. Y nosotros lo aceptamos de nuevo, inclusive le dimos la nacionalidad boliviana, tenía doble nacionalidad, y llega acá a continuar su proyecto en 1921, a continuar el proyecto de reestructuración de las Fuerzas Armadas. Y es por eso que hasta el día de hoy nosotros utilizamos todavía el uniforme plomo, toda la jerga alemana, como ustedes pueden ver en los desfiles, incluso los pasos de parada, manejos, y todo eso viene de la parte de la jerga alemana. Entonces nosotros contamos incluso con morteros, ametralladoras, teníamos ametralladoras antiaéreas, ya teníamos ametralladoras antiaéreas, los morteros eran los morteros 60, tenemos los morteros 81, y teníamos artillería, una de las artillerías también, que teníamos dos artillerías de artillería que tenían cañones en el mismo centro, como por ejemplo acá para ver, miren los cañones, parece porque eran las últimas, tal vez, para su generación, eran los cañones más modernos para contar. Ya, en cuanto a fusiles, teníamos fusiles Mauser, este es un fusil Mauser, lo hemos puesto así para adaptarlo y poder mostrar. Es un fusil Mauser, de este tipo era alemán, y como los fusiles alemanes, los alemanes son más altos, a nosotros nos han hecho una reformación para que pueda cargar el soldado, entonces teníamos fusiles Mauser, industria alemana. Y teníamos algunos armamentos traídos de Argentina, del Perú, y parece porque se considera por eso uno de los combates más modernos, porque incluso teníamos aviación. Es decir, el primer combate de la fuerza aérea que nosotros hemos tenido en Sudamérica ha sido con Rafael Papá. En la defensa de Villamontes, al ver los aviones paraguayos de la guerra, se sube al avión y desobedeció la guerra, se subió al avión y combatió en el aire, el primer combate de aérea que tuvo en Sudamérica ha sido con Rafael Papá. Entonces agarra y lo derruba el paraguayo y por eso el primero que se hizo, el destratado. Y aquí tenemos fotografías de cómo eran las trincheras, cómo acasían, tenían servicio médico, aviones, como pueden ver. Lo sabíamos que teníamos en esa época, se llamaban trinkers, los beakers, beakers de industrias alemanas, francesas e inglesas teníamos, principalmente en la fuerza. De todo este álbum fotográfico, hemos tratado de destructar algunos porque ojear uno por uno a la vez no vamos a poder ver todo. Si no se saltar, por ejemplo acá, uno de los seres ha sido el coronel Pinto, general Pinto, que llegase al general Pinto. Aquí lo pueden ver en sus fotografías, el general Pinto. ¿Por qué se saltamos? Porque en la época, desde el 8 más o menos al 13 de marzo, general Pinto estaba en el combate de la defensa de la laguna Camatini. ¿Y qué es lo que sucede? El coronel recibe un tiro, cuando era taniente en el combate, recibe un impacto de bala, el cual le hace desmayar, pierde el conocimiento. Y entonces le dice a su soldado que vaya y le diga a su mamá que murió sin sufrir y ahí que le informe de su muerte. Pero más tarde agarra el Pinto, se reanima de nuevo y así herido, le llama a su comandante Luis Nicolás, tenemos que ganar esta batalla porque si no la ganamos perdemos la guerra. Pero a mí me dijeron que usted estaba muerto, sigue entonces al combate, si estoy herido. Y siguió combatiendo y a sus soldados los llevaba y siguió dirigiendo así herido. Y es así que se logra la rendición. Un documento que plasma eso es este de acá. Miren, acá vamos a fijarse, dice, en la Laguna Camatinde del 8 al 13 de marzo de 1935, acta de rendición del 3er Batallón del Regimiento Paraguayo Lomas Valentinas, 15 de Infantería. Se rindieron. Nosotros no vamos a encontrar muchos documentos de un ejército boliviano que se haya rendido, ¿no es? Pero aquí tenemos actas de rendición. Más adelante con este acto heroico fue reconocido, fue ascendido a grado de general, llegó a ser general. Llegó a acompañar incluso a nuestro presidente Villarreal, Gualberto Villarreal, a que lo ven al centro. Gualberto Villarreal llegó a acompañarnos. Ha sido, ha llegado a ser ministro de defensa también. Y fue reconocido también incluso cuando ya era de edad por el presidente en esa época, Jaime Pazamor, aquí está de edad del general José Pinto. Aquí tenemos un trofeo de guerrero, es una bandera paraguaya que estuvo en combate también. En esa época la tenemos del envidadito porque ya la tele ya se nos está deshaciendo por el tiempo de vida que tiene. Vamos por este lado. Aquí también podemos ver algo, o sea, de hecho, el equipo de nacionales de los cañeros de artillería de esa época también. Pensando en las caramañuelas que utilizaban era este estilo. Acá podemos ver, si podemos pasar por acá, por favor. Fotografías de Jorge Jordán, que sirven de los últimos años, que llegó a ser general también de Brigada F. Al oficial Vicente Estrada Castelú también. Hay muchos héroes que nos hemos olvidado. Entonces, queremos resaltar un poco. Acá, por ejemplo, ¿no? Vean por acá. Vamos a hacer un recorrido y vamos a terminar. Vamos a explicar más adelante. Aquí está, por ejemplo, la familia Rocha Urquiza. ¿Ya? No, Rocha Urquita, perdón. Rocha Urquita, la familia tuvo cinco hijos que fueron al combate. Cinco de los cuales, tres murieron en combate. Tres murieron en combate. Es así que los dos que sobrevivieron se comenzaron a formar lo que era la directiva de la legión independiente de héroes de los Beneméritos. Es así, la primera directiva que se armó con los Beneméritos de la guerra del Chaco. Aquí están los nombres de los que fueron a la guerra de Antonio, Desiderio, Eleodoro, Daniel y Walter. Ellos fueron, los que fueron, los cinco hermanos que fueron al combate. Por eso los tenemos acá. Los familiares también nos hacen llegar sus fotografías. Tenemos acá, Julio Urquita, también Rodríguez, combatiente de la guerra del Chaco. Fotografías del regimiento Chichas, que también todos partícen. Y en este espacio les voy a mostrar en el plazo un poco de lo que ha sido Boquerón. Cuando hablamos de Boquerón, ha sido la primera batalla que hemos tenido en septiembre, que se desarrolló el 9 de septiembre al 20, del 9 al 20 de, 21 de septiembre de 1830, de 1952. Ya aquí lo tenemos a nuestro teniente coronel Marzana, que fue un héroe de la lluvia de Boquerón. También a su oficial Miguel Ustaris. Aquí tenemos al mismo Marzana, al teniente coronel, pero capturado cuando está leyendo los periódicos bajo custodia. Y también a nuestro capitán Víctor Ustaris, que también ofrendó su vida aquí en Boquerón. Hablarle de Víctor Ustaris también es hablarle de una de las unidades élite que tenemos acá, que son los satinadores que están en San Andita. Le hemos puesto por él patrullas de operaciones de satinadores. ¿Por qué? Porque se trata de incursionar en el enemigo. Él penetró al enemigo. Él buscaba información, iba a romper las filas del enemigo y volvía a salir. Lo capturaron históricamente tres veces y tres veces logró escapar. Y en la última que estuvo en Boquerón, en la cual mandaron a expedicionar, para que salga a hacer un reconocimiento a los fortines más cercanos, ahí es donde recibe una emboscada y muere también nuestro capitán Víctor Ustaris. En esta parte, donde queremos recordar un poco lo que ha sido Boquerón, fíjense, así más o menos, ha desarrollado la primera batalla de Boquerón en 1932, el cual dio, después de lo que se plegaron en Portín Boquerón, se dio lo que es kilómetro 7. Por eso es que es la primera batalla, aquí están los croquis con Boquerón, el tipo de trincheras que se hacía en esa época. Y miren, allá hay más fotografías todavía de las trincheras. Ya le vamos a entrar. Primero vamos a ir. Lo que es las redes del combate en Boquerón, ¿ya? Primero que nada, estaban haciendo una defensa nuestros soldados, más o menos unos mil, hablamos de una diferencia de más o menos unos mil contra dos mil al inicio, porque se va incrementando dos mil, ocho mil soldados, y después los paraguayos terminan peleando con once mil hombres, y nosotros terminamos peleando con dos mil. Y las bajas han sido, se puede decir, terribles, así les diría. ¿Por qué? Porque cuando ha terminado de cercar el Paraguay al Portín Boquerón, ya ha comenzado pues a atacar y no había tiempo ni de recoger a los que estaban muertos en campaña. El único que logró penetrar acá en Boquerón ha sido el teniente, en esa época que estaba al mando de un escuadrón, teniente Germán Buchs Becerra. Él con un escuadrón con 40 hombres ha logrado penetrar. Las líneas de Boquerón y al entrar él mismo escribe en uno de sus prefaces de sus partes que el olor era insoportable y que existían cadáveres por todo lado que no los habían recogido. Entonces imagina ustedes estar cercados, más encima, tener que aguantar el olor y no tener los abastecimientos de agua, de no tener alimentos, entonces hubo una defensa. Y no fue que estaban abandonados, sino que toda la línea, nosotros ya lo habíamos capturado. Y la operación que realizó los paraguayos es así, retomar Boquerón. Retomar, porque nuestro avance ya habíamos llegado hasta Boquerón, habíamos llegado hasta Quirón el Cielo, habíamos pasado inclusive, hasta la laguna de Santa Cruz hemos llegado. Teníamos, habíamos capturado ese Fortín. Entonces Fortín Boquerón era uno de los objetivos principales para empezar su campaña a Estigarriba. Y Estigarriba en el Fortín Boquerón empleó casi la mayoría de su tropa, el punto más fuerte. ¿Por qué? Porque Estigarriba con todos los elementos y en tiempo récord reclutó gente para que puedan avanzar. Y la idea de ellos era avanzar lo más rápido posible, destruir al enemigo y después sostener posiciones. Lo cual no logró hacer. ¿Por qué? Porque después de la defensa de Boquerón, porque Boquerón estaba al norte de Saavedra. Digamos, aquí es el Boquerón, aquí estaba Saavedra y aquí estaba Muñoz. Entonces todos aquellos que vinieron a defender y tuvieron que replegar las fuerzas y salir de acá, de Boquerón se fueron, eran pertenecentes a la División 7, replegándose hacia el sector de kilómetro 7, al sector de Muñoz y Saavedra. Todos los que lograron salir del campo. Ahí se organizó otra vez el ejército y armamos lo que era la defensa de kilómetro 7. Y eso ha sido lo que nos ha dado el paso a la victoria, digámosle así. ¿Por qué? Porque desde noviembre, octubre, noviembre de 1932, un mes después de la pérdida de Boquerón, hasta febrero de 1933, hemos comenzado a tener victorias. Porque hasta esta fase, perdió en Boquerón, perdió, incluso estaban avanzando hasta Platanillos, hasta todo ese sector. Entonces nos han bajado completamente la moral. Y ha habido un índice elevado de receptores que querían irse, no querían participar en la guerra por los inclemenes del tiempo, alimentación y todo. Y por eso es que a través de ellos se reorganiza otra vez el ejército y ganamos, o impedimos de que Estigarribia nos dé el golpe final. Porque quería ganar, en la primera etapa quería ganar la batalla. Y es de ahí que volvemos a retomar y volvemos a replegar al ejército paraguayo, haciendo retroceder. Les hemos ganado en Platanillos, les hemos ganado en Engabi, y hemos llegado hasta Engabi, por si acaso. Engabi, más adentro, territorio peruano, peruano, digo paraguayo. Y este sector de Boquerón y kilómetro 7 los hemos hecho replegar hasta donde era la gondra, que es territorio paraguayo hasta ahora. Los hemos hecho replegar y ahí cambiaron su estrategia. Ya no se volvieron agresivos, ofensivos, sino defensivos. Defensivos. O sea, comenzaron a defenderse los paraguayos. Y nosotros comenzamos a tener ciertas victorias, pérdidas, grandes, pérdidas, victorias en los combates, pero nuestra moral del ejército comenzó a subir y comenzamos a tener victorias desde esa parte del kilómetro 7. Es incluso que el padre en ese entonces, no me acuerdo si era Pío o era Benedicto, pero de ese entonces pide, por favor, un alto en el mes de diciembre para celebrar lo que era Navidad, para la Navidad Francesa de hostilidades, para esa noche buena, y es ahí cuando Estigarribes reorganiza de nuevo el ejército para hacer una defensa. Han aprovechado ese alto a los combates. Y nosotros hasta ahí hemos frenado. Porque si seguíamos hostilando, tal vez hubiéramos llegado más lejos. Y si no hubieran solucionado el tiempo que los paraguayos estaban queriendo de que se evite el alargamiento de la guerra, porque vieron que estaban perdiendo, que ya no tenían un cierto momento, ya no tenían gente para mandar al combate, que comenzaron a mandar niños. Desde 12 años estaban aceptando para ir al combate. Entonces, es algo bien importante. El Boquerón ha sido uno de los puntos más importantes, se puede decir, porque ha sido un objetivo estratégico también de los paraguayos para poder penetrar completamente hasta llegar a Villamontes. Esa era la intención. Pero llegaron a fracasar gracias a la reorganización y a Bilbao Rioja, que fue el que reorganizó en kilómetro 7, toda la defensa de kilómetro 7. Aquí podemos ver algunas imágenes. Miren, aquí hay fotografías. En esta fotografía había también los juicios militares directamente en el campo de batalla, donde aquellos que estaban desertando, deceptores o traidores, igual se aplicaba la pena de muerte. Y era por el tono de fusilamiento. Y esto, según la fotografía, también son deceptores. Eran deceptores. Aquí en esta imagen podemos ver aquí ciertos cuerpos que estaban botados allá en el campo de batalla, que no han sido recogidos. Aquí vemos el tipo de trincheras que hacíamos para la defensa de Boquerón, todito esto. Aquí tenemos una estadía también en una casa, donde están en el patio del Fortín Boquerón. Este era el Fortín Boquerón en realidad. ¿Sí? Vamos por esta en la forma. En este espacio hemos querido dejarles un espacio por favor para aquellos que tengan un familiar de la guerra del Chaco. Muchos de nosotros no conocemos y no sabemos, nos hemos olvidado si tenemos un familiar en el pasado. Yo, por ejemplo, tengo tíos, tengo mi abuelo, que han estado en la guerra del Chaco, ¿entiendes? Y hay gente que no sabe y nos estamos olvidando ya para sus hijos seguramente ya ni se te van a acordar. Pero si ustedes tienen ese momento de traer un ajotito, así como lo hizo el peniclado Lizardo y a sus familiares, un joyero que ha ganado y prestado su servicio a peleando, escribía a su mujer desde los campos de batalla, dejó vivo, fue condecorado como héroes de guerra también. No sabemos la leía, la cantita, ¿no? Entonces nos trajeron así el marido. Si ustedes tienen algún pariente, por favor tráiganos y le vamos a anotar y lo vamos a exponer también, como exponemos, de muchos que nos han traído con su historia. Aquí está la mayoría de nuestros héroes que han sido tal vez olvidados por el tiempo y no dejados por la historia, porque tal vez no estaban al mando. Fíjense, hay muchos, muchos militares. Inclusive las mujeres que se prestaron un servicio muy importante en la guerra. Hacían el servicio que más adelante les voy a explicar por el espacio. Fíjense, hay imágenes que nos han tomado, imágenes que hemos ido recolectando, de todo lo que podíamos. Y hasta ahorita seguimos recolectando. ¿Bien? Por favor, este lado. Cuando hablamos del cese de hostilidades, existía un protocolo. Aquí está el protocolo del cese de hostilidades boliviano-paraguayes. Porque en realidad el cese de hostilidad se lo hace en 1835, 15 de junio. Pero en realidad el tratado de paz se lo hace en 1938. ¿Con quién? Con Germán Busch Becerra. ¿Quién era Germán Busch Becerra? Era el que rompió el cerco, que participó en la guerra de Boquerón, estuvo en otras contiendas más y ha llegado a ser presidente del Estado. Aquí en la fotografía lo vemos allá arriba, el teniente, el teniente, desde Sierra. ¿Ya? Aquí está Enrique Peñaranda. Enrique Peñaranda ha llegado a ser comandante de las fuerzas en campaña, sucediéndole también a Hans Kunt, que estuvo en el primer periodo de la época. Aquí está Enrique Peñaranda con los tigas vivían. Peñaranda cuando estaba al mando en combate y campaña. Ahí tenemos a Daniel Salamanca, nuestro presidente también que estaba en esa época. Y el cual ha sido el impulsor de que Bolivia tenga una salida al mar a través del océano, a través del río Paraguay para llegar al océano Atlántico. ¿Ya? Algunas imágenes, por ejemplo, aquí les hablaba de la metralladora anterior, algunos que se han enlistado para ir a la guerra, el servicio sanitario que ocurría aquí en esa época, donde se les hacían revisiones médicas, miren servicios de cocinas, servicios de corte de cabellos, cómo se trabajaban para aperturar, para que lleguen los camiones, los vehículos. En ese entonces, teníamos los camiones Ford, y eran unos camiones, unos bachachitos pequeños, ya no eran grandes, como nos imaginamos ahora los camiones, no, sino pequeños. Ya aquí tenemos a la fuerza, aquí hay un parte, por ejemplo, que están dando al presidente Salamanca, aquí está el presidente de espalda. Miren, aquí hago unas fotografías, miren, el tipo de camión, aquí se lo ve, grande el camión, fíjense cuántos están al lateral, cuatro personas, dos aquí, dos aquí, cuatro. No es un camión gigante, no son camiones pequeños, su cabecita es de chatita, incluso en ese tiempo, funcionaba el tren, hasta el sector de Villamontes, ya no, los soldados que se reclutaban, se los subía al tren, se los llevaba, y a través también, de la fuerza aérea boliviana, que era, en ese entonces, recibíamos apoyo, del lloyd aéreo boliviano, que estaba en la guerra. Miren los tanques, cuántos entran, miren, fíjense, uno está sentado acá, uno se imagina, con doble de tanque, se imagina un monstruo, pero para esa época, estos eran monstruos, ya los primeros blindados, que llegaron acá, fíjense, una persona sentada, máximo dos, miren, sobre la tanquecita, ven, así también vemos aquí, imágenes de los heridos, de la fuerza aérea, estos son los aviones Hunkers, que han sido uno de los más grandes, que tenemos, el problema, algunos me preguntaron, por qué no evacuamos, o reabastecíamos, aéreamente a nuestras tropas, el problema es, que el soporte que tenía, era máximo, era de 200 kilogramos, porque llevaban bombas, llevaban además ametralladoras, y subir a alimentación, no es pues para alimentar a una escuadra, sino es para alimentar a todo un regimiento, todo un batallón, entonces los aviones consideraban pequeños, pero los utilizamos, para evacuar a los heridos de gravedad, así también hay cementerios, todavía en los campos de batalla, de Chaco, que ahora está en territorio, también paraguayo, hay todavía, estos cementerios existen, donde hay soldados desconocidos, se los han reclutado, los han enterrado ahí mismo, algunos con acto ceremonial, como lo vemos aquí, y con una cruz, porque algunos tampoco, se han llegado a tener los nombres, aquí tomamos a Vicente Estrada, otro héroe de la tierra, y arriba, fíjense, hay una imagen, de Cochabamba, cuando han venido los de Cochabamba, se los han reclutado, y están marchando a la guerra, los de Cochabamba, han ido de Cochabamba, han ido de Santa Cruz, han ido del Beni, han ido de La Paz, Oruro, de todos lados, hemos reclutado para poder ir, ¿ya? Por este lado, en este espacio, vamos a hablar un poco, de la defensa de Villamontes, ya, en el cual ha participado también, nuestro oficial Miguel Torrico, fíjense arriba, en la imagen, de lo que era la defensa de Villamontes, han estado también presente, Jorge Salazar, y este de acá, más importante, que yo le llamo, de la campaña, ha sido este pequeño soldado, que se llama, Agustín Miguel Torrico, este soldado, tenía 13 años, cuando se ha enlistado, pero no es, no es un enlistamiento normal, sino que este muchacho, se sube a un tren, por ir al combate, y se va hasta Villamontes, llegó hasta Villamontes, se aburrían todos los controles, que teníamos, de la policía militar, en los diferentes puntos, y 13, como llegó en campaña, estuvo en campaña, lo nombra en estafeta, y al nombrar la estafeta, hacía actos de sabotaje, del oponente, del Paraguay, se infiltraba las líneas paraguayas, a clase, a clase 2 de alimentos, y comenzaba a sabotearles, abrirles, cortarle las comidas, y todo, incluso, llegó a robarles un teléfono, con lo que se comunicaban, fue y saboteó un teléfono, este muchacho, ha estado 3 años en campaña, 3 años, y salió a los 16, 17 años, fue evacuado, y ya terminó, terminó peleando, y aunque no crean, este ha peleado, más batallas, ha estado con 12 batallas, ha estado en Bolívar, en Loa, ha estado en la defensa de Villamonte, ha estado en muchas batallas, ha vivido, y en 1997, ha llegado a fallecer, este es el oriundo, de la ciudad de Sucre, y es enterrado en Sucre, tenemos nombres de calles, allá en Sucre, para él, y reconocido también como héroe, en La Paz también hay, y en el alto también hay, como el niño héroe del Chaco, entonces, yo me pregunto, ¿cuántos años tenemos nosotros, y si tenemos las agallas, como este muchacho de 3 años, de ir al combate, y entrar a las líneas enemigas, no es diferente, estar de lejitos, y dispararle, que infiltrar en el enemigo, y hacerle sabotaje, y volver a salir, y él estuvo 3 años, haciendo esa actividad, en 12 batallas, aquí tenemos la, esta es más o menos, la representación, de lo que fue, la defensa de Villamonte, es uno de los puntos, más importantes, ¿por qué? porque el Paraguay, uno de los objetivos, que tenía, porque había, cuando declara, nos declaramos en guerra, con Paraguay, ha sido porque Paraguay, también había salido, de la guerra, de la triple alianza, con Argentina, con Brasil, y con Uruguay, se enfrentaron, una batalla, de la triple alianza, en el cual perdieron, casi el, se puede decir, el 85% de su territorio, que entre los demás, los agarraron, les escenaron, entonces, tenían la idea, de expansionista, aparte de eso, nosotros, en el sur del Chaco, en San Andita, específicamente, ya teníamos, pozos de explotación, de petróleo, uno de los intereses, de aquí del Paraguay, era llegar a Villamontes, más o menos, a las faldas, de la serranía, de la Guaragüe, porque la Guaragüe, si esto es Villamontes, aquí, más o menos, la Guaragüe, está por acá atrás, y es el, el cero más alto, es la parte de la cordillera, su intención, era llegar hasta las faldas, de la Guaragüe, para apoderarse, de lo que era San Andita, de Iacuiba, y hacia el sur, quería llegar hasta Roboré, para poder llegar, hasta Santa Cruz, todo esa era su intención, ¿me entienden?, por eso, que reclutaron, lo más antes posible, los hombres paragüeos, Estigarribia, y los metió al combate, para entrar al combate, Estigarribia fue ascendido, hasta teniente coronel, y después de la primera etapa, de la guerra del Chaco, lo subieron al coronel, y comandó todavía las fuerzas, en un grado muy bajo, como ya diríamos, para un comandante, mientras nosotros teníamos general, ya habíamos estructurado, ya, un, 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 un ejército, cuando hablamos de, de Villamontes, hablamos de lo que hemos impedido, de que nos quite, territorio que no nos han quitado, gracias a la defensa de Villamontes, no han llegado a otro más, y no han podido romper más, kilómetro siete, más defensa de Villamontes, hemos agarrado, hemos frenado, y hemos comenzado las operaciones, para, hacer retroceder a los paraguayos, Platanillos está, antes de Villamontes, hemos llegado a ganarles en Platanillos, Loa está más allá, hemos llegado a ganarles en Loa, estamos llegando a Ingabi, inclusive, más allá, y en el sector, de kilómetro siete, estamos llegando, hasta lo que es Nanagua, otra vez el segundo, tres combates hemos tenido en Nanagua, y estamos llegando, y les hemos hecho replegar hasta Gondra, que es población de Paraguay, hasta ahí se ha replegado Stigarribia, sobre esa línea, y ahí empezaron su cambio de estrategia, a defensa, y nosotros, nuestra estrategia, a ofensiva, por eso decimos, que si hubiera alargado un poco más, el tiempo de guerra, hubiéramos llegado, y Asunción hubiera sido parte de Bolivia, porque ya los paraguayos, a ciento tiempo de la guerra, ya no tenían que mandar, les hablé, no ve, andaban muchachos de 12 años, ya no sabían qué reclutar, ya no tenía gente, porque también estaban perdidos, igual que nosotros, nosotros, después de salir de la guerra, miren cómo se, tan continuos en guerras, después de salir de la guerra del Pacífico, hemos tenido, en 1902, la guerra de la, 1800, y recién, en 1904, recién hemos firmado, el tratado de paz con Chile, y ya estábamos peleando, sin firmar un tratado de paz con Chile, ya estábamos peleando con el Brasil, ya habíamos, estado peleando también, con el paro, por el Manoripi, entonces, teníamos, sentencia de actividad, porque cuando hemos, después de la guerra del Chaco, la estadística mostraba, que habían siete mujeres, más o menos, por cada hombre, siete mujeres, era el número de diferencia, ahora en las estadísticas actuales, hay creo, ocho hombres, ocho hombres, para cada mujer, ¿no ve? Entonces, han cambiado, y era, porque estamos, en diferentes contiendas, y antes de la guerra del Pacífico, pasamos, contienda tras contienda, contiendas, peleando con todo el mundo, andamos, cachas blancas, hemos peleado, hemos llegado a ganar, inclusive Argentina, por eso, no es para nosotros, nos reconocemos como una pérdida, porque en realidad, el Paraguay, nos ha cedido, 110 kilómetros cuadrados, de territorio, 110 mil kilómetros cuadrados, de territorio, ¿entendí? y hemos logrado, el acceso, a través del, del, del río Paraguay, ahora, ese triángulo, que ustedes ven, de Santa Cruz, hay un triangulito, ¿no ve? en la parte de eso, después, Germán Busch Becerra, cuando llega a ser presidente, nos querían quitar eso, los paraguayos, que decían que era su territorio, Germán Busch Becerra, le dicen, no, eso se queda para Bolivia, si no, volvemos a entrar en guerra, y de esa forma, nos dieron ese pedacito, ese triángulo, y justo en ese temblor, está nuestra riqueza, el Mutú, está el montón del mineral, de ahí ahora explotamos, minería, hacemos minería, y del otro lado de esa línea, no hay nada, así como de nosotros, el territorio, donde explotamos petróleo, en el sector, que nos han quitado, no hay petróleo, entonces, hemos tenido nomás, nuestras victorias, no podemos desconocer, y decir que el ejército paraguayo, eran poquitos, y nosotros demasiados, porque ha sido equilibrado, en las guerras, son equilibradas, y estamos saliendo, casi del mismo tiempo, de los combates, ya, por este lado, por favor, aquí mostrarles, por lo menos, otros hermos, porque cada pilar, estamos rescatando a Eres, en este llamado, a Rodolfo López, también a Milén, aquí tenemos también, a Juan Oscar, a Dotsauer, ahí a Aurelio Meliano Camacho, también junto a su esposa, también ahí, en campaña, en una toma fotográfica, y este pequeño espacio, aquí, ya, es para mostrarles, más o menos, cómo era nuestro territorio, antes de que nuestros vecinos, países, comiencen a vernos, a nosotros, como un interés, ¿por qué? porque nuestras riquezas, son inumerables, nosotros tenemos riquezas, cuando se ha quitado, la parte del Mato Grosso, era porque nosotros, explotamos castaña, la goma, todo eso, hasta el norte, toda la Amazonía, en el Acre, la guerra del Acre, tenemos aquí, en Malmuripi, nos han quitado, los peruanos, el Pacífico, hemos perdido, en esta parte, los argentinos, también, por si acaso, participaron, en la guerra del Chaco, apoyando a, a los paraguayos, muchos dicen que no, por eso, es que también, Paraguay agarramos, ven, y aquí vamos a ayudarles, ya que nos han, nos han quitado, han hecho sus trances, inclusive aquí, yo hablo de una pequeña traición, a veces, analizando, ¿por qué? porque los que firmamos, el tratado de paz, en 1938, con Germán Luz Becerra, los que vienen a delimitar, cuál va a ser territorio, hasta lo máximo, la media de lo máximo, que han avanzado las tropas, más o menos, así se afirmó, ¿quiénes estaban en esa firma? Estaban con, estaba Perú, pero en ese entonces, estaba resentido, porque supuestamente, decía que nosotros, los hemos abandonado, en la batalla del alto, de la alianza, porque en 1873, nosotros habíamos firmado, un tratado de alianza, para la defensa de invasión, de Chile, hacia el ejército del Pacífico, ¿no ven? y ellos decían, que nosotros, le habíamos traicionado, o sea, había un resentimiento, estaba Chile, Chile que no quería, que nosotros, volvamos a crecer, porque les conté, que en 1908, comenzamos la reestructuración, del ejército, y en 1820, hasta 1930, de 1920, a 1930, hemos reestructurado, otra vez, las fuerzas armadas, del ejército, entonces, nos está habiendo, como un enemigo potencial, ¿quién? Chile, ¿me entienden? Argentina, que estaba dolida, ¿por qué? porque nosotros, les hemos invadido, hemos llegado hasta Jujuy, con Sucre, y después, les hemos devuelto, Sucre, les devolvió territorio, pero Tarija, no quería pertenecer, a Argentina, y pidieron, que sean parte de Bolivia, y de eso, estaban dolidos, entonces, tenemos tres países, ¿no ven? el interés, que tenía, perdón, el interés, que tenía, en este país, como por ejemplo, Estados Unidos, otro mediador, mediador, que aunque sí, ellos estaban trabajando, para la explotación, con las empresas extranjeras, con las empresas inglesas, cuando salieron, en todo lado, donde van, estaba, aquí en nuestro chaco, estaba la explotación, de donde está en Daroyín, entonces, cinco países, mencionemos cinco países, que no estaban a favor, en realidad, de que nosotros ganemos, para nuestro crecimiento, miren cuánto territorio, hemos perdido, y lo que realmente, teníamos, y para su información, también tenemos riqueza, que hasta el día de hoy, está visualizada, por países extranjeros, uno de ellos, les voy a dar, es el litio, el litio, nosotros tenemos, las más grandes reservas, del mundo, del litio, uno lo estoy dando, y hay muchos más, que somos el uno, el tres, al máximo el tres, general, mi padre, mi abuelo, en Oruro, ¿dónde está la parte de Oruro? Oruro más o menos, está por aquí, por acá, por acá, aquí está, la opopoa, por acá, aquí está, la parte que hemos perdido, ya, entonces, estamos en 1800, mi abuelo, era alcalde de Oruro, y le, hacen saber, que tres estudiantes, están fotografiando, las alitreras, y entonces, los hace amar, y le dicen, ¿por qué tienen derecho, ustedes de fotografía? Y le dicen, porque somos estudiantes de Oxford, y mi abuelo, les dice, ustedes que tienen que tener, mismo, si son estudiantes de Oxford, permiso, y, y, él, los hace apresar, entonces, mi abuelo, en, tres meses, compraron la Standard Oil, compró, a su médico de cabecera, y, le hicieron poner, unas inyecciones, que luego, llevó a la tumba, a su abuelo, a mi abuelo, y siempre, al alcalde de Oruro, y, mi abuela, le dijo, quiso reclamar, porque, mi madre, que tenía 15 años, dijo, mamá, mira lo que le han puesto, al abuelo, a mi padre, no es lo mismo, que le ponen, siempre, le han puesto otra cosa, otra inyección, y, mi abuela, le puso reclamar, le dijeron, señora Florinta, tiene dos hijos, si usted más reclama, la van a hacer, la van a exterminar, y, así era como, la Standard Oil, y, bueno, esa es una buena información, ¿verdad? Eso tengo que trabajar, pues, estoy escribiendo mis memorias, que bien, permiso, gracias, buena información, tengo que anotar eso, por acá, ya reconocen, el soldado, estas pinturas, son de, aquí tenemos una artista, que hacemos retratos, espectaculares, miren, ella es la que ha hecho, estas pinturas, aquí tenemos al soldado, él es, Miguez, el soldadito, Heruel, y en este espacio, por favor, quiero resaltar algo, bien importante, aquí al capitán, ustedes también, lo retrató la señora, más tarde, van a tener una charla con ella, ahorita, en esta esquina, he querido resaltar, un poco, la participación de la mujer, en la campaña del charla, muchos hablamos, de los soldados, de los seres, pero no mencionamos, a las mujeres, y han tenido un papel fundamental, fíjense en las fotografías, aquí que tenemos, miren, mujeres a las tres piedras, yendo a visitar, a los hombres en combate, mujeres de la fuerza aérea, mujeres ayudando, a acarrear agua, mujeres enfermeras, monjas que han venido, han venido, han venido de todo lado, para ayudar, ¿me entiendes?, incluso hay, hay libros que hablan, sobre la participación, de la mujer, en la actividad sexual, hablan del destacamento, L, donde se habla, de la, de la trimotor, que era, les explicaría, por qué le dicen, el trimotor, ¿no es?, el trimotor, que ella estaba al mando, de ella, estaban al mando, también había una, que le llamaban, la, la chalguaya, chalguaya, y había otro, que le llamaban, la, la marihuy, entonces, que las que se acordaban, y han escrito los nombres, y han escrito, han hecho historia, ¿por qué?, porque antes, para evitar eso, así, inclusive, en la guerra, la primera guerra mundial, y otras guerras, de otros países, se hacía ese servicio sexual, ¿para qué?, para evitar los abusos, porque a veces, los soldados, al estar en combate, durante mucho tiempo, y entraban a las poblaciones, hacían desmanes, fíjense lo que sucedía, en la guerra de Vietnam, 1800, 1976, más o menos, por esa época, en el 60, el 66, más o menos, ya fíjense lo que sucedía, los hombres que entraban, al combate, al gol, les llevaban todo en campaña, ¿para qué?, para evitar ciertos excesos, de estar en el enclastramiento, en combate, miren acá, visitas de las señoras, visitando trincheras, llevaban ayuda a los soldados, en trincheras, estamos hablando de mujeres, que han estado, en primera línea, o sea, en primera línea, significa estar en contacto, con el enemigo, frente a frente, hay mujeres que han asistido, así, miren aquí hay fotografías, de muchas bolivianas, aquí tenemos a varios nombres, aquí, como por ejemplo, la participación de la Cruz Roja Boliviana, la Cruz Roja Boliviana, en el hospital de Villasón, se instaló, se instaló también, en Villamontes, en Villamontes teníamos, y en Villamontes, también funcionaba una casa, que le decían, la Casa Blanca, también para los servicios, de apoyo a los, de servicios, miren acá, está el coronel Meleán, aquí, que ha sido un director, de sanidad del ejército, también, estamos rodeando, de las monjitas, y han tenido un papel, inclusive, había el servicio, de las mujeres, para que puedan visitar, las esposas, para que puedan visitar, las sobrinas, hermanas, los que querían ir a ver, a sus, a sus, a sus, a sus familiares, en combate, había ese servicio, también, para que puedan ir, y por lo menos, desayunarse un poco de eso, y una de las que destaco, es una de las, de las cochabambinas, también acá, ¿ustedes han escuchado hablar, de Juanita? De Doña Juanita, esta señora, Juana Mendoza, Mendoza Pedraza, ha sido una de las series, que ha participado, y es reconocida, por el ejército, como, como Benemérito del Chaco, ha estado en campaña, junto a su esposo, él ha ido con su esposo, aquí está, miren, esta imagen, se ve la, la libreta de servicio, de su esposo, él ha participado, también en el combate, y él estaba en primera línea, actuando como, enfermera, iba de lado a lado, y según la historia, que cuenta, que en este recorte, del periódico, él habla, y recuerda, dice que inclusive, cuando los paraguayos, estaban entrando, les pedían, que liberen, mujeres, que ven aquí, las enfermeras, que pasan al otro lado, siguen queriéndolas capturar, no saben los fines, pero inclusive, algunos no querían entrar, ya estaban alistando, para suicidarse, algunos de ellos, entonces, cuenta ella, en sus entrevistas, una de las mujeres, más condecoradas, también es, como Benemérito, ¿ve? Certificaciones, y todo lo que tenemos, es bueno recordar, a algunas mujeres, que son destacables, y el tiempo, la historia, nos estamos olvidando, de ellos, ya, entonces, desartemos, acá tenemos, de mujeres, en campaña, lo que han estado, miren, con su madrina, de guerra, pidiéndose, para ir al combate, nombraban así, miren, varias fotografías, de la participación, aquí, aquí tenemos, nuestro soldado, que nos está representando, por esta vez, ya, si ustedes se van a fijar, en el uniforme, del oficial, concurría de esta forma, tenía un cinturón, de campaña, subo, las botas, que eran de esta forma, y los soldados, se utilizaban, por la ina, o bien utilizaban, con abarcas, muchos de ellos, ya, entonces, así más o menos, vestía, el oficial, y tenía parte de su sable, y su fusil, para su, en estas imágenes, que vamos a ir viendo acá, antes de que veníamos, antes de que recorremos este, todo, quisiera aquí, dejarles con nuestra, la señora, la llama, la jantista, que ha sido, una de las que, más resalta, un hecho, muy importante, y trascendente, para lo que es, para nosotros, principalmente, los oficiales, que el cual es, el acontecimiento, de los tres pasos, al frente, por favor, gracias, gracias chicos, les voy a contar un episodio, que edad tienen ustedes, más o menos, 18, 18, estos niños, tenían 14, 15, les voy a contar, la guerra empezó, el año 1972, ya, al año siguiente, el año 33, todos los hombres, que estaban en edad, de ir a combatir, el Chaco, ya estaban, en la campaña, entonces, faltaban hombres, y que es lo que hacen, el coronel, Palenque, va, a las 9, de la mañana, al colegio militar, de la paz, es el único colegio militar, secundario, que sí, ya, entonces, va, y estaban tomando desayuno, a las 9, y les dice, caballeros cadetes, tienen que salir a formar, forman los 162 cadetes, ya, y, les dice, caballeros cadetes, la patria los necesita, ¿quién, me voy a poner mal, ¿quién de ustedes, quieren voluntariamente, a defender la paz, que dé un paso al frente, y los 162, un paso al frente, así, sin dudar, entonces, el mayor Palenque, les vuelve a decir, caballeros cadetes, no tienen obligación, no tienen la edad, no están yendo a jugar, piénselo bien, por favor, ¿quién quiere ir voluntariamente, los 162, bueno, sin dudar, dan un paso más, y por último, el mayor Palenque, les dice, caballeros cadetes, ustedes no tienen la obligación, si ustedes son niños, hay hambre, hay sed, no hay alimento, es una tierra hostil, de todas formas, la patria los necesita, ¿quién quiere ir voluntariamente? Y todos dan un paso al frente, sin pensarlo dos veces. Hay muchísimas fotografías, ahí en este, ahí hay un testazo al frente, con fotografías, un presidente de Bolivia, cuando cambia, fue el testazo al frente, porque él, dice que es un huérfano, ahora está 12 años, su familia lo puso al colegio de la vida, ¿ya? Entonces, es un episodio único, en la historia de la humanidad, ¿por qué? Porque fueron a un uniforme, no tenían ni uniforme, ni nada, porque no sabían cuántos iban a ir, entonces, después ya hicieron, les hicieron su uniforme, para los 162 cadetes, y este es su uniforme, pero, todavía no les, no les habían dado su equipamiento, que era su caramañola, su frazadita, que se la ponían así, pero aquí los he querido, dar un homenaje, cuando están dando un paso, le dieron tres, ¿no? Pero se llama Batallón, tres pasos al frente. Historia única en humanidad, porque en otras tierras, fueron obligados, pero aquí, voluntariamente, por la morada parte. He puesto un resumen de la historia, que quisiera que le tomen fotografía, ¿ya? Porque, aquí están todos los datos, y una, un altito les voy a leer de ahí, que es una cosa hermosa, eso hay que recordar, recordar siempre, aquí en Huachabamba, no tenemos ningún monumento, ni una cita, tenemos que pensar en tener algo. En Santa Cruz hay una venida, en el Corinto de Montal, también, en la Paz, pero aquí no tenemos, ninguno, así como la escritura. Es una historia hermosa, porque fueron voluntarias, en los tres pasos al frente. También, he querido, preparar este soldadito, que se llama, Valiente Defensor del Chaco. Él ya es mayor, porque por eso le quitaré su cara de niño, que a todos si piensan su tiempo, ¿ya? Él ya es mayor, ya está en la, ya está en el campo de batalla. Y, ahí en esa zona del Chaco, hay una especie de gallina, es una gallina así, salvaje, entonces le he hecho las pisaditas, de la gallina, para ambientar un poquito, ¿no? O sea, aquí se ven las pisadas, se llama Becharata, pero eso a ustedes le llaman Charata, ¿por qué? Porque, esta gallina, pues se escurre, se mete, se metía a todos lados, ¿no? Por eso al Charata, le dicen Charata, porque se metía al campo de batalla, los paraguayos también, ¿ya? Así que, aquí están las pisaditas, de la gallinita, esa, que se llama Charata. Y, él ya está ataviado, con su caramañola, con su frasadita, con todo, aquí está en su cartuchera, todo lo que ella necesitaba, ya está listo. Mientras que ellos, no sabían cuántos iban a ir, ¿ya? Así que, esta es la hermosa historia, de los, ya de estos tres pasos, aquí sí vamos a ver, les voy a mostrar fotos, fotos de, personas que mi familia conoce, ¿ya? Y hay seis, seis pasos que se presentan, pero si te sienten, o Bando Candia, y estos son, mi familia, es familia, y personajes conocidos. Nosotros preparamos una pequeña porción, hablamos de los compartimentos, del matrimonio, y aquí, está ese texto, y fotografías con ellas, están partiendo, están partiendo. una historia hermosa, de catorce años, quince tenía, y este, mi hijo es mi amigo, yo lo vi hace poco en el colegio, lo vi, y le digo, y mi abuelito, o sea, el papá, le decía, hijito, estás bien físicamente, vas a ir al Chambuteño, a catorce años. Su papá le dijo, tienes que ir, porque físicamente, estás bien, no tienes ningún problema, y lo manda, al colegio militar, y de ahí, a la calle de Chambuteño. Y aquí está su detente, les voy a explicar, lo del detente, esta mujer. Tal vez podría, dar una pequeña recomendación, al argumento con la espiritualidad, porque la mayoría, casi no, el detente, es un corazón de Jesús, que está bordado, está bordado por las monjitas, ¿quién les regalaba esto, a los soldadís que iban a echar, con las madrinas de guerra, ahí hay una foto de una madriera, y les regalaban el detente, el detente lo ponían sobre el corazón, aquí en su bolsillito, y le decían, detente, a los pilas, a los paraguayos, detente, el corazón de Jesús está conmigo, así les decía, esa parte espiritual, el papel de la mujer, que decía el coronel, es muy importante, ¿por qué? Por ejemplo, cuando estaban los soldados heridos, ¿ya? entonces venía la monjita, y lo ayudaba, le decía, ¿qué vas a decir a mi mamá, que estoy bien, que no se preocupe, esa partecita que entre los hombres no se decía, ¿no? Era una mujer, era una monjita, sí, o sea, el papel de la mujer, muy importante, el papel de la mujer cambia, y lo que dice que en todas las guerras es así, la mujer de antes no es la que la de después, aquí en Bolivia, la mujer después de la guerra del Chaco, se puso a trabajar, se puso a, porque no había hombres durante la guerra, ella tenía que hacer todo, trabajar y todo, entonces se puso más fuerte, y colaboraba, ¿no? Por ejemplo, hay una historia hermosa, estamos en Uyuni, ¿ya? En Uyuni, de donde venían los trenes, desde la guerra del Chaco, para ir a Oruro, Cochabalba, entonces dice que las mujeres de Uyuni, oían, oían como estaba viniendo el tren, estaba viniendo el tren, ¡ah, por el traigan, 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 venga, venga! y preparaban café, preparaban ropita, frazadas, venían, y estaban, y todos salían los soldaditos, del tren, que los abrazaban, ¿qué hay ahorita en Uyuni? Una hermosa estatua, de una mujer con un jarrito, y un pan, ahorita en Uyuni, porque ahí es donde los recibían, oían el sonido del tren que venían, y todas las mujeres se preparaban, y salían, y los recibían, les daban comidita, todo, así que hay una estatua, de una mujer hermosa, está en Uyuni, y esta parte, la parte sentimental, en la parte espiritual, digamos, de las mujeres, que les daban su detente, lo ven, mi coronel, en Uyuni, y la hermosa estatua, de una mujer, con su jarrito, y su pan, así es, las mujeres han tenido, una participación, muy importante, el doctor, Aurelio Hernán Camacho, jefe de sanidad, él es el primero, que pidió a las mujeres de Santana, porque aquí hace falta mujeres, mujeres que ayuden, y entonces fueron las mujeres de Santana, hermosa historia, por favor, un aplauso aquí, a nuestra universidad, ahora. Gracias. Gracias.